bienvenidos amigos y amigas como están el día de hoy analizaremos cuánto gana el youtuber javier romero un youtuber español que me ha recomendado mi buen amigo eugenio te mando un fuerte abrazo amigo interesante sería ver a cocina familiar de javier romero tienen muchísimos seguidores y además tiene varios canales que estaremos viendo a largo de este vídeo os invito a suscribiros a mi canal si os gusta este tipo de contenido y si queréis aprender recetas de cocina familiar de cocina española suscribiros al canal de javier romero yo lo acabo de seguir para apoyarle así estaré al tanto de los nuevos vídeos y os invito pues a hacer lo mismo así nos apoyamos entre todos los youtubers y podemos ver que cuenta con 784 mil suscriptores ayudémoslo a llegar al millón y tenemos muchísimos vídeos que sube el didi al día en todos sus canales ahora lo estaremos viendo tenemos el vídeo más reciente subido hace 20 horas con 1100 visitas este vídeo con tan solo un día 1800 2700 1700 se puede apreciar muy buena calidad pero nosotros que somos expertos analizando a youtubers hemos comprobado en la mayoría de youtubers de cocina familiar que tienen de cocina disculpen que tienen muchísimos muchísima audiencia son imágenes incluso mejores que éstas se aprecia hasta los pelos hasta el más mínimo detalle así que si pudiese mejorar aún más las miniaturas no digo que estén mal sino que se vea 4k que se vea alta definición pues esto mejora muchísimo el click to rate así que le animo a hacer mejores miniaturas ya que aquí se tendría que apreciar muchísimo mejor son muy buenos vídeos los que tiene javier pero yo creo que incluso se pueden mejorar y que sus visitas se dispararían así que vamos a ver sus vídeos más antiguos los vídeos en más años tienen y vamos a ver los primeros vídeos de javier romero que empezó su canal hace más de ocho años cucuruchos de jamón con crema de setas menuda delicia de receta con 54 mil visitas 321 mil con el receta de patatas con costillas de cerdo tenemos tomas falsas con 22 mil visitas muy buenas visitas amigos simplemente pues este consejo que mejore aún más las miniaturas yo creo que pueden mejorar ya que hemos visto canales muchos canales de recetas y pues las miniaturas donde una definición increíble y se nota en el tema de visitas ya que hemos analizado muchos la verdad es que se nota mucho amigos así que le animo a mejorar el tipo de miniaturas que están muy bien pero embargo como comento este tipo de vídeo con cocina familiar aquí que está hacía este tipo de branding la verdad es que le ha ido muy bien podemos ver vídeos con 8 millones de visitas sin o millones 4 millones estaría bien que usase otra vez este tipo de miniaturas y con este branding porque podemos ver que las minias que las visitas eran increíbles más de medio millón muchísimos vídeos y si vamos bajando pues supongo que encontraremos a los vídeos más antiguos pues en este tipo de branding que la verdad es que está muy bien así que al ánimo a volver a utilizar este tipo de estrategia que haga una prueba y si les ve que le funciona que tiene mejores visitas mejor tasa de clics pues que vuelva a usar este tipo de miniaturas de este branding así que vamos a ver un poco sus fuentes de ingresos tenemos la opción de unirse como club de cocinillas por 2 99 al mes por si quieren apoyarlo y vamos a ver sus otros canales de forma rápida que si no este vídeo se alargará mucho tenemos a cocina familiar con javier romero con 19 mil 900 suscriptores el cual también está muy activo podemos ver que subió un vídeo hace 19 horas no tiene tantas visitas este canal como podéis comprobar el tema de las miniaturas es importante hay muchísima competencia en los nichos de recetas por eso debes destacar tu carisma tu personalidad con tu forma de cocinar amigos si queréis entrar en este nicho os lo tenéis que currar muchísimo tenéis que ser originales y creativos para destacar y vamos a ver cuánto empezó este canal secundario tenemos el primer vídeo subido hace cuatro años como hacer un gran vino de rioja proceso completo un vídeo con 47 minutos de duración tenemos a pimientos rellenos de carne con 300 visitas 18 mil algún vídeo que se le viraliza sin embargo este canal podemos apreciar que no está obteniendo tanta repercusión como sus canales principal así que vamos a ver el otro canal postres caseros fáciles con 28 mil suscriptores otro canal de javier tenemos el último vídeo hace tres días tres días hace 10 igual de visitas parecidos al anterior que hemos analizado no están teniendo muy buenas visitas amigos así que habría que hacer pues algún tipo de test para comprobar cómo puede mejorar estas visitas ya que tiene una gran repercusión una gran audiencia que debería de enviarlos a estos canales y tenemos por último las recetas del abuelo otro canal que también está manteniendo activo amigos cuatro canales son los que javier está manteniendo on fire está manteniendo activos subiendo contenido bastante constantemente esto esto es tienen muchísimo mérito así que tiene todas todos mis respetos hace un día con 100 visitas 132 estos vídeos podemos comprobar estos tres últimos canales los canales secundarios pues que no están obteniendo muy buenas visitas pero bueno amigos todo es constancia como podéis comprobar tenemos un claro ejemplo amigos mira que él tiene una audiencia creada ya de su canal principal sin embargo estos canales pues no están obteniendo muy buenas visitas así que debería de hacer pruebas y diferentes tipos de test de experimentos para ver qué está sucediendo cómo puede mejorar su rendimiento sus visitas y vayamos a ver su página web cocina familiar punto com en el cual pues nos sube sus recetas la verdad es que está muy bien hecha enhorabuena no veo ningún tipo de anuncio no veo que tenga google adsense en esta página pero bueno amigos tenemos colaboraciones con que recetas y red facilísimo puntocom y luego también tiene un portal en chino el billy billy puntocom donde ha subido pues varios vídeos de sus recetas 500 views 131 83 así que vayamos ahora a ver sus estadísticas veremos el canal principal ya que los otros pues están obteniendo muy pocas visualizaciones ahora os lo mostraré y tenemos 2289 vídeos subidos un total de 784 mil suscriptores y ha generado a lo largo de estos años 128 millones de visitas los últimos 30 días han sido un millón 456 mil un 30 por ciento menos que el periodo anterior y según social blade que ya sabéis que son datos públicos con el fin entretener y motivaros a empezar vuestro propio canal de youtube estaría generando entre 331 y 5.300 dólares de ganancias vamos a ver su gráfico histórico un promedio diario de 48 mil visitas y tenemos aquí el pico más alto en abril de 2020 con 4 millones 100 mil visitas y desde ese momento ha perdido bastante audiencia con algunos picos como este de diciembre 2 millones 200 mil así que vamos a ver cuánto gana javier romero en youtube vamos a la calculadora y anotamos el millón 400 56 mil visitas lo dividimos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm promedio de 2.2 dólares ya que los pagar canales de cocina pues tienen un buen cpm y estaría generando aproximadamente 1.600 dólares de ganancias estos son ingresos brutos hay que descontar impuestos cuotas todo tipo de tasas los gastos que le conlleva realizar los vídeos y tiene un editor detrás así que amigos estos serían los ingresos de su canal principal ya que los otros pues están generando 26 mil visitas el de cocina familiar con javier romero y tenemos el de postres caseros fáciles con 17 mil visitas incluso mirad que está subiendo mucho contenido 1.196 vídeos pero las visitas no le están yendo también debería de hacer algo amigos algo está sucediendo con estos canales secundarios que no están obteniendo la misma repercusión y eso que tiene su canal principal el cual puede apoyar estos secundarios así que tiene que hacer diferentes pruebas en diferentes test para ver cómo pueden mejorar las visualizaciones así que bueno amigos espero que os haya gustado el análisis de javier romero suscríbanse si les ha gustado y háganme saber en los comentarios si lo conocían pues ha parecido el vídeo y desde cuánto hace que lo siguen así que muchas gracias a todos por el apoyo os invito a suscribiros si os ha gustado este análisis y que veáis los otros youtubers que tenemos más de 350 youtubers analizados y si no encuentras a tu youtuber favorito me lo dejas en los comentarios y será un placer realizar un análisis así que muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis